Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, otro programa de noche con sabor, noche espectacular, noche de familia, me encanta saber que están todos ahí viéndome, quiero saludar muchas veces cuando voy al supermercado, que vengo para acá, la medida de las recetas, créanlo o no, son improvisadas, son recetas fáciles, básicas, básicamente, valga la redundancia, con lo que hay en la casa, yo reviso a ver que tengo, y con eso, comúnmente es que hacemos el programa, para que sea bien fácil y económico de hacer, entonces a veces voy al super, así que saludo a toda esa gente de los super que están ahí por Linda Vita, que es por donde yo vivo, a toda esa gente que me dice, yo la mire, yo la mire, el super, pues, los quiero mucho, entonces, hoy tengo un super programa, vamos a hacer, me cambiaron la receta, ojo que lo digo al aire, me cambiaron la receta, me la cambiaron, va para consistir una invitada de ella, fantástica, este, que nos va a hablar, me encanta, cuando me dijo mi productora, me encanta, va a hablar sobre, básicamente, lo que es el marketing digital, este, cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que hacerlo, ciertos tips ahí, nada más y nada menos que Sara Avilés, ¿verdad? Adelante, por favor, Sarita, pase, Sarita, me cambiaste la receta, Sarita. Lo siento, Chef. No, 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 no. Pero usted está improvisando. Sí, eso es lo que me gusta, que me dice Sarita, este, Sarita, por favor. Gracias. Lo siento. Este, Chef, ando, grite, una dieta así, así, solo vegetales, solo frutitas, está bien, pues, está bien, pues, ¿cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Ahí, nosotros hacemos, improvisamos con lo que tenemos, lo importante es salir adelante, vos sabés, yo siempre hablo mucho, yo soy productora, hablas mucho, Chef, ¿verdad? Este, yo fui a un restaurante de súper renombre, hace un tiempo, ahora sí voy y lo publico, si está bueno o si está malo, así que, cuidado, ahí andaré. Este, y pedí una hamburguesa de pollo, no hay, pero espérate, y tienen hamburguesas de res y todo, y le digo yo, espérate, 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 ¿cómo no vas a tener? Era para el niño, un filete de pollo, ¿no tenés? Sí. Si no tenés hamburguesa, es decir, tú tenés el pan, solo le vas a poner, y cóbrame lo que me vayas a cobrar. No hay. Y no me lo hicieron. Y lo calificó en redes sociales, Chef. En ese momento no tenía, no estaba tanto yo en las redes, que ahora vos nos vas a explicar cómo es eso, entonces, pero hasta ese punto llegamos, y es terrible cómo el servicio lo califica o lo descalifica todo. Vamos con la receta para que apunten tres ingredientes, cuatro, pero van a ver cómo lo vamos a preparar, divino, sencillo, van a decir, ¿y qué es esa receta que va a hacer el chef hoy? Y van a ver qué deliciosa se mira. Ahí está, ahí está, ahí está, apunte. Aquí estamos, gozando, espero que hayan apuntado, aquí estamos gozando, la pasamos bien, nos divertimos, hacemos parodias, hacemos algo, después les cuento, algún día vamos a ver detrás de cámara. De hecho, mi productora me dijo ayer que nos va a hacer detrás de cámara, a ver qué bonito. Sería divertido un programa que tal vez no haya show en vivo, y mi productora sea... Todos los bloopers. Todos los bloopers, ya casi vamos para ocho meses. ¿Sabes qué? Llevamos como 160, 170 programas. Maratónicos. 165, dice mi productora, yo no lo puedo creer, sin repetir. Creo que en 265, uno se repitió, no sé por qué pasó, no pude venir o algo, pero creo que ninguno, no me acuerdo bien. Pero bueno, que estamos expertas en marketing digital, el boom, el aquilo que está pasando en Nicaragua y en el mundo. Así es. Ya venía, ya venía, venía gateando, pero la pandemia lo aceleró y nos puso a todos en jaque, a sobrevivir como fuera y explotamos las redes sociales. Muchos mejor que otros, muchos con debilidades. ¿Qué significa un, vos decís marketing digital y todo el mundo entiende que es algo de mercadeo en las redes? ¿Qué es un buen o un verdadero marketing digital? ¿De qué se trata? Qué buena pregunta, Chef. Bueno, marketing digital es sumamente amplio. Aquí generalmente decimos marketing digital y pensamos automáticamente en redes sociales. Facebook, sí. Facebook o Instagram. Pero hay más cosas, sí, Chef. Está la web, las aplicaciones, email marketing que tiene que ver con envío de correos que anteriormente se llamaban correos masivos. Es decir, hay todo un ecosistema digital. Nada más que en Nicaragua estamos empezando por el tema de las redes sociales. Tal vez como hacerlo, lo estamos apenas tecnificando. Estamos en los primeros pasos. Estamos en los primeros pasos, pero han sido los emprendedores punta de lanza que todo el tema de pandemia, post pandemia, les ha exigido de alguna manera y acelerado el crecimiento de estas estrategias digitales. A mí me encanta que hayas venido, porque te voy a explicar de unos errores que yo cometí. Porque uno no sabe en Nicaragua que hay gente como tú, que están ahí para asesorarnos y seguirnos. Encantado que estés acá. Vamos a ir a un corte y seguimos y te voy a contar mi experiencia, ¿viste? Ya volvemos, no se muevan. Aquí seguimos, estamos con una experta en marketing digital. Estábamos platicando de que sí estamos en pañales, estamos empezando. Nicaragua tuvo que sí o sí, que yo sí o sí averiguar. Estamos hablando de mis errores. Un error común, yo no entendía eso de que promocionar tu comentario o tu publicación. Fíjate que una vez puse, según yo, 100 Córdoba. Te resumo, puse mil pesos y lo puse por cinco días. La sangre. Cinco mil Córdoba, me quedé sin mi quincena, que me pagan aquí. Ese fue un error caro, che. Un error carísimo que no me vuelve a pasar. Ahora reviso, reviso, reviso. Bueno, solo quería contarte eso. Pero en vez de entrar en materia de marketing digital, empecemos con errores comunes de lo que alguna gente no sabe, que es marketing digital o los que saben, cometen. Me encanta esa pregunta. Un error que cometemos mucho los emprendedores es no poner los precios de nuestros productos, nuestros servicios en redes sociales. Alguien lo dijo. Se tenía que decir y se dijo. Alguien lo dijo. Aplaudan, por favor. Qué bárbaro. No ponen los precios. No ponen los precios. No te contestan. O pasan tres días. Pero fue tan lindo lo que dijiste que tengo que meterme. Totalmente. ¿Qué sucede? Y esto está estudiado no solamente en Nicaragua, sino en el mundo. Si un usuario pasa más de 30 minutos y que se le conteste su solicitud de información o ese famoso inbox, ese usuario inmediatamente busca la competencia. Busca otro. Así es. Entonces, eso se llama el tiempo real. El usuario busca información en tiempo real. Cuando el precio contesta rápido, lleva dos, que son errores. Son errores que cometemos. Algún error más. No segmentamos. Entonces, puede pasar lo que le pasó a usted. Usted hizo una campaña, una pauta y pensó quizás que toda Nicaragua era su cliente potencial. Eso pensé. Eso es un error común. Sí. Entonces, hay que segmentar. Entonces, tengo que conocer quién es mi cliente ideal. A ver, cómo compra, qué hace, qué tipo de intereses tiene. Porque probablemente toda Nicaragua ni siquiera tengo capacidad de distribuir mi producto. Imagínese que yo vendo zapatos y me compra alguien que está en Bilby. Tal vez no obtengo cómo hacer llegar ese producto. Entonces, ¿te ocurre cómo mandarlo? Exactamente. Entonces, la segmentación es edad, ciudades, intereses, comportamiento, hábitos de consumo. Todo eso crea un perfil de un cliente ideal. Sí, porque si vos sentís que no estás en capacidad de transportar, de llevar rápido, entonces solo si estás en Managua, ponés Managua. Managua, exactamente. Para no que alguien de León te pida. Y también vos no tenés vehículo. Tenés que ir a ponerlo al camión, al bus, qué sé yo. Exacto. Entonces, está increíble, segmentación, precios. Los precios, los precios es básico. Y decime, qué crees vos, que es la clave, como los tres puntitos que vos digas. Si vos querés tener buen marketing digital básico, lo mejor es esto, esto y esto. ¿Qué sería? Bueno, en tres puntos conocí a tu cliente, cómo se comporta, qué tipo de dispositivo ve, está en cuál red social, qué tipo de contenido consume, ve videos, le gustan más las fotos. Lo segundo, conocí a tu propuesta de valor. ¿Qué hace a tu negocio o a tu emprendimiento diferente de la competencia? Yo he visto y lo veo muchísimo en redes sociales, la mejor perfumería, la mejor ropa, ropa de calidad. Eso no es una propuesta de valor. Todos los negocios piensan y pensamos que somos los mejores. Que somos los mejores, estamos en el tiempo de los chavalos ahora. Todos somos los mejores. Todos creemos que somos los mejores. Entonces, ¿cómo yo diferencio a mi negocio de manera que me dé un elemento que sea mi propio toque, mi sello? Es decir, eso que me hace único a mí en el mercado. Si pudiera ser, si es ropa, la mejor ropa con tallas especiales. Puede ser, la asesoría también, el tema de trabajar con otros influencers. Quizá yo vendo ropa, pero me asocio a alguien que vende zapatos. No, no, eso hablábamos el otro día. Vende ropa y me agarra a mí que vendo comida. Exacto. Sí, me va a haber gente porque ya tengo algo de gente, de personas que me siguen, pero no me ve el segmento que vos querés. Es correcto. Y ese es el primer punto, Chef. No conoces a tu cliente, entonces... No tenés una estrategia. Ese sería el tercer punto. No planificamos, entonces improvisamos. Entonces, yo publico en redes porque ya vi que mi competencia publicó, pero no tengo una estrategia detrás de eso para tener realmente acciones que me den resultados en las redes sociales. Entonces, resumido, expresar en tu misma publicación, en tu misma oferta, ¿qué te diferencia? Que llegas en 15 minutos, que sos el que tiene las tallas de niño. Exacto. Que tienes un delivery gratis, quizás. ¡Wow! Me encanta. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Súper programa! Venimos a cocinar. Aquí estamos. Vámonos. Ya venimos. Aquí estamos. Pancito. Tengo un chabata baguette. Cuando ustedes escuchen, la palabra chabata es corte. Son chabata, masa madre, maduro, qué sé yo. Es corteza fuerte con miga suave. ¡Qué rico! Y es bonito porque te crea textura, te crea crunchy sin tener que tostarlo. Me decía, me decía aquí uno el otro día, este, chef, este pan, lo siento raro. Me dio a entender que se estaba dañando. Los panes de masa madre tienen un amargor, una acidez particular, que es lo que lo hace especial. Entonces, a mi amigo le falta un poquito de palabras, perdón, le falta un poquito de que sepa. Angelito, angelito. Pero entonces, estos son panes, pues panes gourmets que son diferentes a sabores y texturas. Otra persona me dijo el otro día, esos panes están duros. No, así es, pero por dentro también suavecito. Vamos a cortar unos panecitos. Ya que estás en diet, te voy a hacer, este, te voy a hacer unas tostadas. Ya he hecho varias aquí en el canal, pero como improvisamos, vamos a hacer unas tostadas. ¿Ustedes van a crear estas tostadas, chavalos, para hacer varias? Sí, no, suficiente, suficiente. Ok, 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 ok. Menos años. Menos años, lo que no sabe de panes. Chef, y siempre se tienen que cortar así, transversal. Es que mira, te voy a dar un ejemplo, vamos a ocupar la punta. Denos ahí el secreto. Voy a cortar la punta. Queda muy chiquito, ¿verdad? Si fuera un bocadillo, fuera un canapecito, está bien, pero mira. Entonces no, 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 no va. Entonces seguimos cortando porque son varios mis muchachitos lindos. ¿Cuántos somos más o menos, chavalos? No, somos 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si van empacados, chef, también. ¿Cómo, cómo, cómo? Si van a llevar empacados. Que maestrías ni les diga, ni quiera Dios. Vámonos, aceitito. Aceitito. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perfumar el aceite para que todo el pan tenga. Aquí siempre me aparto porque a veces el humo. Pimienta. Chilito. Y sal con ajo. Vámonos. Aquí estamos. Vamos a colocar de un solo todo el pan. Esa es la ventaja de tener una buena planchita. Vamos a copar esta puntita. No, aquí vamos a, para poder poner la piña. Si querés les damos el tip de la noche, ¿te parece? Démoselo. Vámonos con el tip de la noche. Y vamos, cuando vas a trabajar con piña, para cocinar. Uno, que esté madura. Dos, se le quitan los ojitos. ¿Ya te fijaste? Esta es la criolla, sí, chef. Me encanta. Esta es la criolla. Por eso tiene que estar madura porque esta no es la gol. Correcto. La amarilla, la hawaiana. Y corte fino. Más si es una tostada, corte fino, porque va a ser el trabajo de la carne. Entonces, cuando hagas piña para cocinar, he mirado muchos errores en las hamburguesas, que les ponen piña, y con la, muy gruesa. Entonces, pierde. Pasa sobre la serie de la piña y no todos los ingredientes que trae la receta. Entonces, si vas a ocupar la piña como proteína o como sustituto de carne, corte fino. Ese fue el tip de la noche. Ya vas a sentir la delicia. Chef, ¿y en qué tiempo de comida nos recomienda este plato? Cualquiera. ¿Cualquiera? De hecho, ya en la noche no. Muy noche. En la noche, muy noche no, porque el carbohidrato, por el pan. Pero antes de las, antes de las ocho y media, podés perfectamente. ¿Verdad? Ya después de las ocho y media no. Vamos a un corte y volvemos. No se muevan. Vamos a proceder con nosotros. Un poquito más de grasa. Este es aceite de arroz, ¿ok? No produce grasa trans. Ok. Es para cocinar. ¿Dónde lo encuentro? ¿En cualquier súper, Chef? En cualquier súper. Ok. Ahí. O sea, vuelve colesterol. Aguanta alta temperatura, entonces no hay problema. Y estamos en cualquier súper. O cualquier aceite vegetal, es lo mismo. Pero no ocupen, ustedes que están, ustedes los fitness, no ocupen oliva para cocinar. Ahí me estaba corrigiendo alguien en las redes y me dice, el mejor aceite es el oliva. ¿Qué le pasa, Chef? Probablemente crudo. Se quema y no masito. Y cuando vas a alcanzar los puntos de calor de los aceites, se vuelven químicos, nocivos para tu cuerpo. Anotado el tipo. Ahí subí ahorita un video a las redes de eso. Trabajé con varios aceites. Hice los ejemplos, lo pueden ver. Estoy como Chef Juan Carlos Gutiérrez. Ahí ven ustedes todos esos tips. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a limpiar aquí un poquito. Traemos la tabla. Y vamos a hacer una ensaladita. ¿Te parece? Me encantan las ensaladas, Chef. ¿Te gustan las ensaladas? Me gustan. Esta yo la traje a propósito de mi casa. Esta chiltoma. Porque la muchacha la dejó así. Y me gusta traer los ejemplos de errores de cómo no se debe cortar una chiltoma porque se desperdicia. ¿Qué pasa? Lo voy a seguir haciendo. Viene ella. Va a hacer esto. Va a hacer esto. Va a hacer esto. Después viene y le quiere quitar la semilla así. Voy a hacer lo que hacen en la casa. Y botan esto. Con toda esa chiltoma que va ahí. Entonces, no se hace así. Siempre se pela a lo largo. La traje para que me daran ese ejemplo. Y me gusta enseñar los errores, ¿verdad? Entonces. ¿Qué pasó, Chalo? Vamos a hacer un picadito. Y un picadito de tomate. Tiene filoso el cuchillo, Chef. Oh, sí. Tiene que estar filoso el cuchillo. Si no, no sirve. Entonces, no tiene que estar tan fino. Recuerden que voy a hacer una tostada. Ah, tostada brusqueta. Viene siendo. Entonces. Tiene que ser cortes medianones. Para que no se te desparrame de la tostada. Que no se te caiga. Ahí está. Agarramos una tacita. ¿Cómo? Esta receta la hice por vos. Gracias, Chef. ¿Oíste? Ahí se nota un 100. Esta la hice por vos. Me hiciste cambiarla. Pero me encanta porque esos son los retos que a veces hay en casa. Tal vez no porque alguien quiera comer diferente, sino porque no hay plata. Entonces, a ver, improvisemos con lo que hay. O tenemos sobras en el refrigerador, Chef. O tenemos sobras en el refrigerador. Eso pasa. Ya está tostadito el pan. La piña se está caramelizando. Voy a subirle la parte de la piña. Entonces, venimos aquí. Pimienta. No, romero, perdón. Una pizca. Pimienta. No seas mentiroso. Ajito, sal con ajo, dos pizca y limón. Tres cucharadas. Y eso es todo. Básicamente, es un piquito de gallo improvisado, rápido, pero delicioso. Venimos y vamos a ir con las tostaditas. Ahí mismo las ponemos. Y es una entradita para los co-amigos que llegan. Y que no avisan, Chef. Se llaman co-invitados. Ajá. La productora me regañaba al comienzo. No les digas así, pobrecito. Pero son co-invitados. ¿Quién los manda llegar sin avisar? La piñita es tu carne, es tu proteína, es tu azúcar, es todo lo que necesitas en el día. Deliciosa. No sentí, no sentí el dulzor de la piña en el ambiente. Volví a ver. Le falta esta. Aquí está. Entonces, apaguemos. Contame, redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te miran? Bueno, me encuentran en todas las redes como Sara Milés Marketing Digital. Ahí siempre comparto tips. Todo lo que estuvimos hablando, Chef, de qué tipo de recomendaciones para hacer publicaciones, para vender más. ¿Podrías ayudarle a alguien que quiera una aplicación? ¿Me voy a dirigir con quién? Totalmente, sí. Vamos a tener un taller, Chef, de hecho, que es cool para emprendedores. Sí. ¿Me invitás? Ok, quiero ir. Totalmente invitado. Es cupo pequeño, van a haber solo 10 personas por el tema de todo lo que... Nueve. Solo hay nueve cupos ahora. Ya voy yo. Pero va a ser 100% práctico. Voy a ir, ¿oíste? Cuidado, no me invitás. Bárbaro, claro que sí, anota la fecha, 24 de abril, va a ser sábado. Ahora, no voy a poder. Ese día no podía. Tengo un curso de cafetería, ese día. Pero en mayo tenemos otro, no se preocupe, ya está anotado. Ok, voy al de mayo, voy al de mayo. Ok, vamos a ver. Volví a ver. Es una bandejita criolla, una bandejita criolla para esa persona que no come o que quiere andar fin. ¿Verdad qué linda se ve? Se ve y huele riquísimo. Bueno, con permiso. Agarra alguna ahí. Se vale probarlo, ¿eh? ¡Claro! ¿Cómo está? Sabe mejor de lo que se ve. ¿Verdad que sabe mejor? Porque la mirás como que... ¡Uy, piña con tomatito! Está riquísimo. Es que está agridulce, chef. Está dulce. Está agridulce, entonces se combinan bien. Sí. Bueno, ya saben, redes sociales, como está esa mujer, búsquenla. Hay que emprender mucho sobre marketing digital. Los quiero, nos vemos. Buenas noches. Improvisemos, si se puede. Bye.